Y nos vamos más o menos de esta semana Cuánto tiempo que he perdido ya Y que he tratado de recuperar Y es que a veces que pienso Que no hay razón Para continuar Y es que siempre en la vida He fracasado una y otra vez Y es que ahora es mañana Y no me quiero ni siquiera levantar Y sin embargo el tiempo pasa La vida sin él y todo sin él Igual que siempre es posible Que al máximo la verdad De sobrevivir Pero hay veces que miro al espejo Y me dan ganas de volver a comenzar Me resulta imposible No se puede regresar Y me dan ganas de volver a comenzar Y me dan ganas de volver a comenzar Y no lo sé Y no ganas de volver a comenzar Y no me abandono no ser un vendedor y sin embargo el tiempo pasa la vida sigue y todo sigue igual siempre es responsable al máximo para tratar de sobrevivir la vida sigue y todo 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 sigue igual la vida sigue y todo todo sigue igual todo sigue igual todas sigue y todo la vida sigue y todo ya morir ya morirá ya morirá